En Francia, la forma más neutra y más formal de saludar a uno es de decir bonjour. Esa palabra se puede usar en cualquier sitio y se usa desde la madrugada hasta la tarde. Es solo a partir de las seis de la tarde que vamos a empezar a decir bonsoir. Ahora seguimos con formas menos formales de saludar a uno. Vamos a utilizar salud para saludar, por ejemplo, a amigos, a su familia. También si le queremos dar más cariño, podemos usar la palabra cuckoo. Eso se usa generalmente para saludar a un niño, por ejemplo, pero también se puede usar entre amigos cuando le queremos dar cariño. Y la última que les vamos a presentar es la forma más tigeraje de saludar a uno. Esta palabra bastante cariñera se dice wech y es como el equivalente del queroquedonicano. Un dicho famoso dice que inventaron al inglés para hablar de negocio, que inventaron al español para hablar de Dios y que inventaron al francés para hablar del amor. Entonces, no podemos dar tips de francés sin hablar de amor. Y de verdad, espero que tengan la oportunidad de ir a París, que llamamos la ciudad del amor, para tal vez encontrar al amor de su vida. ¡Gracias! 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 Gracias.